Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y como vieron en la miniatura tengo que compartirles un poco de mi experiencia sobre esta fragancia denominada Warm Black de Zara que, pues bueno, obviamente por obvias razones no la tengo aquí a la mano porque como vieron en el título no me agradó en lo absoluto la fragancia y les voy a platicar un poco cómo llegué a esta fragancia. Como muchos de ustedes, yo sigo a diferentes reseñadores de YouTube y dentro de uno de los que sigo que voy a dejar su información en la descripción de este link para que también lo sigan. Si es que no lo siguen, se llama Carlos Rubio. Este reseñador analiza principalmente fragancias de Zara en su mayoría. ¿Qué sucedió? Sacó un nuevo lote de fragancia Zara y dentro de las que mencionaba era Warm Black como la mejor o como una posible, un posible Vibrant Leather por llamarlo de alguna especie de analogía. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, se me crearon expectativas. Dije, necesito conocer esta fragancia y desgraciadamente aquí en México donde me encuentro yo todavía no se encontraba la fragancia para comprarla solo en internet y ya en diferentes ocasiones he cometido el error de comprar fragancias sin olerlas antes. Y pues bueno, ¿qué sucedió? En esta ocasión fui a mi Zara más cercano. Unas semanas después ya estaba aquí y la tenía ahí. No había para probarla, por lo que tuve que pedirle a la señorita que me diera para probar y pues me dio para probar en piel y en un papelito. Papelito que quise buscar, pero se me hace que ya lo tiré. No me gustó absolutamente nada. ¿Cuáles fueron mis primeras impresiones? Y a lo mejor va a sonar muy duro para los que les gusta esta fragancia, pero mi primera impresión fue huele a consultorio de dentista. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Tiene un olor demasiado dulce. Aquí de hecho traigo mi computadora, supuestamente los acordes de esta fragancia. Digo, el botecito es este por si lo quieren ver. Son avainillados, balsámicos, cálido especiado, aromático y dulce, supuestamente. Y acá veo una cantidad de barritas locas que dicen me gusta, me encanta. Y sí, es una fragancia que definitivamente para verano no queda nada en lo absoluto. Es demasiado fuerte. La parte dulce es muy fuerte. Pero no sé si soy yo. Supuestamente se asemeja a una que se llama Red Tobacco. Si mal no me equivoco. La verdad, obviamente no conozco esa fragancia, pero no me gustó a qué huele. Huele a dentista, huele a consultorio de dentista y a qué huele un consultorio de dentista. A esa fragancia tal cual que si es un olor malo o no, no, pues no es malo. De hecho, no hay olor malo. Los perfumes son subjetivos. A alguien le puede gustar mucho algo y otra persona no le puede gustar lo mismo. Por esa misma razón hay tanta variedad, pero me causó un poco de tristeza porque la verdad sí iba con altas expectativas, traía altas expectativas. Supuestamente esta fragancia se lanzó en este año y las notas de salida son jengibre, corazón de vainilla y las notas de fondo abatonca, que no sé dónde trae esas notas, pero tal cual supuestamente es avainillado, balsámico, cálido, especiado, aromático y dulce. Pero yo a mi gusto esta fragancia se la veo a un señor de 50 años para arriba y porque para con la pena de los que ya les gusta y lo tienen, me asemeja a un olor a viejito y no sé, no, disculpen, pero la verdad quise que me gustara, lo intenté, lo olí varias veces, le dije a mi esposa te gusta porque fui con ella y me dice no. Y ya pues de entrada eso ya es una señal, ¿verdad? Pues si la persona con la que voy a convivir todo el tiempo ya no le agrada, pues ya desde ahí está descartadísima. Y la volví a oler y la guardaba y la sacaba. Huele mucho, su proyección fue bien, demasiada. En mi piel me duró fácil unas 7 horas y en el papel duró hasta que se me perdió el papelito. Por aquí en los comentarios la gente dice que increíble perfume, me costó mucho conseguirlo, súper high, el precio me parece una pena por la cantidad de fragancia y no sé si a lo mejor yo me estoy perdiendo algo o mi nariz está descompuesta, pero a mí no me gustó en lo absoluto nada, nada, nada. No es una fragancia que pagaría ni los 350 pesos mexicanos que costaba. Mi recomendación, ¿cuál es? Si ustedes que ya siguen a mi canal, que por cierto, si no te has suscribido, te invito a suscribirte, es gratis y hablamos de temas así controversiales. Así es que déjame abajo tus comentarios, ¿qué opinas de esta fragancia si ya la tienes? Y pues bueno, si tú estás suscrito a este canal probablemente tienes gustos similares a mí. No sé si te vaya a gustar. Si ya la conociste o ya la oliste, déjame abajo en los comentarios qué te pareció. Eso a mí me ayudaría mucho a tener otro punto de vista. Mi recomendación en conclusión es la siguiente. No la compres hasta que la huelas. Y si la oliste y te gustó mucho, cómprala. Porque de que dura, dura. De que proyecta, proyecta. Y de que tiene un olor particular, tiene un olor particular. De hecho, me he dado cuenta que conforme me he echado un clavado un poco más al mundo de las fragancias, he notado patrones que los gurús de la industria o los youtubers más conocidos tienden a tomar un rumbo ya por una nariz mucho más entrenada a fragancias no tan comerciales. Y empiezo a entender un poco esa vertiente. Porque ya son olores bien diferentes. Son olores que no traen las masas. Entonces, ahora entiendo mucho esa perspectiva. Y trato de entender un poco el otro lado. Y sí, definitivamente es una fragancia que no hueles en ningún otro lado. Porque es muy diferente. Y por el precio creo que está bastante bien. Pero a final de cuenta, no sé, a lo mejor yo soy Tim el pueblo, Tim las masas, Tim la pobreza, Tim lo que quieras. Pero si a ti te gustan fragancias de diseñador, las comunes y las más aceptadas por las masas, veo complicado que te guste este olor. Nuevamente, déjame ahí abajo en los comentarios si ya la compraste. ¿Qué te pareció? ¿Qué viste de esa fragancia? Y dos, si también para ti fue una, pues no quiero llamar decepción, pero ya normalmente ¿qué es lo que voy a hacer? Ya mejor voy a bajar expectativas para todas las fragancias. Y hasta que la abuela y yo tenga mi propia conclusión, voy a poder dar un poco más enriquecedor esta vertiente. Entonces, es una pena. Por ahí también estaban las otras. La 1, 2, 3, 4, que creo que son del siguiente lote de Zara. La verdad salí tan decepcionado que dije ya no quiero leer nada más. Me fui. Entonces, este, pues bueno, mi discurso siempre es el siguiente. Si es masificado es porque funciona y si todo mundo lo tiene es porque es aceptado. Entonces, a no ser que tú quieras ser esa persona que quieras sobresalir con olores particulares, que a mi gusto, en conclusión, huele a consultorio de dentista y yo lo asimilo a un viejito, a una persona, a lo mejor alguien de 50 años va a decir, ¿cómo que viejito? Si estoy joven, bueno, alguien de 50 años o más. Y definitivamente para un joven no lo asemejo y veranos menos. Pero bueno, yo soy Memo. Espero que te haya gustado esta primera impresión. La literal fue una primera impresión. No es una reseña. Es una primera impresión y unos comentarios. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber con un like. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Es gratis. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chao.